Bueno, yo no sé ustedes, pero he escuchado demasiadas rumores, mitos sobre la alimentación, sobre qué deben de comer los niños, y como yo no soy experta, invité a mi amiga Monse Garralda, nutrióloga, maestría en metabolismo. Bienvenida, Monse. Hola, gracias por la invitación, Trixia. Interesantísimo el tema de esto de los mitos en los niños. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Bueno, me impactó una noticia de una crudivegana, una blogger que se llama Giovanna Mendoza Aires, que le decían Rana, que tenía casi dos millones de seguidores, y que, bueno, desafortunadamente, su salud se vio comprometida, y al parecer la cacharon comiendo pescado, cuando ella decía que solamente fueran crudiveganos, lo cual, pues ahorita nos explicas qué es. Y eso me hizo pensar que a veces nos dejamos llevar, por lo que vemos en los blogs, etcétera, sin tener real conciencia. Hay unos que se llaman health coach, ¿no?, que son como medio que supieron un poquito un cursito de nutrición, pero no son realmente expertos. ¿Qué opinas al respecto? Yo te puedo decir que tu salud no es un juego, no la puedes dejar en manos de cualquier persona, tienes que ponerla en manos de un experto. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado que la gente que acudas, con la que te vas a atender, realmente tenga cédula profesional. Es importantísimo esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces un health coach puede llegar a dar una mala información, o una persona tal vez sin malos intereses, o con malos intereses también, puede llegar a dar una información, y todo lo que está pasando en redes sociales puede llegar a confundir mucho. Muchas veces se viven como falsas vidas, y entonces tenemos este caso, ¿no?, donde ella está comiendo saludablemente, desde un punto de vista donde ella cree que es saludable, y al final se vio comprometida su menstruación, su salud, y la cachan comiendo pescado. Entonces aquí es como una doble moral de decir, bueno, pues, por un lado promulgo una cosa y por otro lado hago otra cosa. Pero lo que yo te vendo como lo bueno es lo que no estoy haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas. Y más cuando se trata de niños, ¿no?, porque tú no puedes, de repente me han tocado mamás que me dicen, es que mi hijo se porta mal, le quita el gluten, porque ya leí en un artículo que los niños que se portan mal son intolerantes al gluten, o a la lactosa. ¿Qué opinas de restringir alimentos por una mala conducta? Pues mira, aquí lo que tengo que decir es que si el niño es menor de 18 años, la alimentación va a depender de los papás. Entonces no podemos dejar las decisiones en manos de un niño, y menos cuando son tan chiquitos, un niño de 6 meses, un niño de 3 años, que él decida. Eso es deslindarse la responsabilidad que tenemos como papás de nutrirlos como debe ser, de enseñarlos todo lo que tenemos que enseñar. Eso es como deslindarse, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues el niño lo eligió y es más cómodo. La verdad es que es mucho más cómodo, es más fácil, hasta cierto punto, porque no hay pleitos, porque no te confrontas con él, porque entonces en lugar de decir, no, pues cómete esta sopita, porque te viene muy bien, es no, pues una galleta, y otra galleta, y otra galleta. Entonces no estás como realmente ejerciendo el papel de papá o mamá que te corresponde. Y no solo eso, sino que yo he escuchado de casos, bueno, al menos un caso que me dijo mi mamá, de un niño que lo hicieron vegano y que falleció a los 2 años de edad por desnutrición. ¿Esto es algo que ha pasado? Sí, claro, ha pasado ya más de una vez, lamentablemente, y aquí hay que abrir los ojos bien, estar bien atentos, no tener que escuchar todo lo que se oye en redes sociales, hay que tener muchísimo cuidado de quién lo está diciendo, debe ser una fuente fidedigna, una fuente que esté preparada, una fuente real. ¿Qué está pasando con estos niños? Pues muchas veces creen que darles estas leches, falsas leches de nueces a los niños, o de algún cereal, porque como se llama leche, cree que es lo mismo que una leche de vaca, se cuenta, ¿no? De un mamífero. Pero en este caso, pues no, no lo es, porque la cantidad de proteína es muy diferente, las vitaminas, los minerales que nos aportan es muy diferente. Entonces, aquí tenemos un niño que se puede comprometer desde su estatura, su peso, su desarrollo neurológico, y todo eso es lo que implica en un futuro. En este caso, llegamos al extremo peor, que sería la muerte, y pues sí, ya se ha dado más de una vez. ¿Qué es ser vegano? Vegano es un estilo de vida que elige una persona donde únicamente lo que consume, tanto de manera alimentaria y de manera corporal, va a ser a base de cosas que provengan de la naturaleza, sin afectar ningún tipo de animal. O sea, nadie que tenga ojos. Exacto. Entonces, ni siquiera la ropa puede llegar a ser, por ejemplo, de lana. Ok, es todo un estilo de vida, nada más, ¿qué es lo que se come? Que es la gran diferencia con un vegetariano, que el vegetariano puede o no puede vestirse de cierta forma, consumir X o Y, y él comer únicamente vegetales, verduras, leguminosas, cereales. Pero el vegano no, el vegano es todo él un estilo de vida. Y qué pasa con los que comen huevo y aparte de vegetales o quesos, o sea, ¿se puede combinar? Claro, se puede combinar, esto va a depender también de la decisión personal. Entonces, cuando vas comiendo huevo, ya se llama ovo vegetariano. Ok. Si tú le sumas lácteos, que eso crema, te llamas ovo lácteo vegetariano. Entonces, básicamente, es una persona que come de todo menos carnes. ¿Es sano volver a un niño vegetariano o vegano? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hay que ver primero que no se está comprometiendo ni la estatura, ni el peso, ni el desarrollo neurológico. Si todo esto, algo, algo por pequeño que pase, se ve afectado, pues no, hay que regresar a la dieta normal de una persona normal. No hay que privar a los niños de ningún alimento, siempre y cuando, pues, su salud se lo permita. ¿El ser humano necesita la proteína animal? El ser humano sí, sí la necesita. Tenemos el claro ejemplo de un recién nacido que se está alimentando de leche materna, que sería proteína de un mamífero que sabemos que somos las mujeres. Ok, entonces, restringir la proteína animal.